Música Aquí estoy con el muro de fresco Que me ha aguantado desde hace años Hasta por encima de los pelos Música No os dejéis de engañar por la publicación de Pablo Es mentira, yo no pongo cara de felicidad Cuando me hacen los tostados con mantequillas Porque es más, mantequilla con tostadas O sea, exagera Es brutal lo que hace, horrible Música Música Que nos mienta Ori Yo hago la mejor tostada del puto mundo Está mintiendo, está mintiendo Si yo quiero ganar a esta En la que yo he hecho 143 a 152 143 a 152 El rey vuelve F***ing wins is f***ing c*** Música Música